¿Cuántas corrientes? ¿Cómo dice el señor? ¿Cuántas corrientes? Aquí, aquí. Cuántas corrientes. Aquí, precisamente aquí. Buenos días. Buenos días. Quiero abrir una cuenta. No faltaría más. Pero pase, pase. Tenga la bondad. Ah, permítame, por favor, por aquí. Siéntese. Estará usted más cómoda. Muy amable. Y así yo desde aquí voy tomando los datos. ¿Qué datos? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué qué datos? Ah, sí. Hola. Su nombre, por favor. Matilde Gómez Smith. Lo que son las cosas. Así a primera vista hubiera jurado que era usted Katia Durán, la famosa bebé. Se le parece extraordinariamente. Es que soy Katia Durán. Es mi nombre de guerra. Una guerra para alistarse voluntario. Gracias. Las que a usted le sobran. ¿Domicidio? De momento al York Club. ¿Hay algún inconveniente? No, no, no. Ninguno, no. Es un sitio precioso. ¿Y cuántas piernas... No, digo, cuántas pesetas anotamos como primera imposición? Seiscientas mil. Seiscientas... Ha dicho usted seiscientas mil. Sí. Aquí están. ¿No las cuenta? No. ¿Para qué? ¿Dónde hay que firmar? Ah, sí, sí. Aquí. Aquí donde dice imponente. ¿Qué es lo que tiene que decir? Claro. Supongo que nadie más que yo podrá retirar dinero de esta cuenta. Aquí no retira nadie nada. No. No. Hay que firmar más papel. No, no se moleste. Muchas gracias por todo. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación. Usted me manda lo que quiera. Buenos días. A sus pies. Oye, ¿podrías darme uno de quinientas como anticipo? ¿Como anticipo de qué? Del atraco. ¿Pero tú crees que en un atraco se dan anticipos? Chico, yo soy el primero que hago y no se lo acostumbro. Vete a tu sitio. Oye, que me hace mucha falta. Siéntate y calla la boca. Aficionados. Que sois todos unos aficionados.